En el día de hoy jugaremos GTA V Online con los compas, pero nos encontramos en los juegos del calamar Y tendremos que ser los más rápidos al superar luz verde, luz roja y el juego de la galleta Porque el que llegue el último será eliminado Después tendremos la prueba de la cuerda y del cristal Y por último, el juego del calamar ¡Ey! Bienvenidos a esta nueva carrilita de GTA Sí, he hecho una intro hace un momento y ya lo he contado Pero es que me gusta presentar Empezamos con la primera prueba, chicos Luz verde, luz roja ¿Estáis listos? Temos que empezar todos a la vez, todos juntitos Vamos a ponernos aquí ¿Veis que está en rojo y verde? Sí, lo vemos Vale, pues hay que moverse por aquí ¿Qué haces? Que no se podía mover No están verdes, están verdes Están rojos, están rojos, pero ¿qué haces? ¿Por qué aparece ahí? ¡Oh, están verde! ¡Oh, están verde! ¡Rojo, rojo, rojo! ¡Ahora, mi sueldo! ¡Ahora, luz verde! ¡Ahora, mira, mira! ¡Cuidado! ¡Vamos muy rápido! ¡Vamos volados! Os veo, os veo con problemas por atrás, eh Sí, sí, está difícil No, no, yo estoy bien, yo estoy bien Tranquilo ¡Vale, ahora, 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 ahora! ¡Vale, por aquí! ¡No! ¡No sé jugar, mira! ¡Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa! Un poquito para móviles con más de 200 millones de jugadores alrededor del mundo Y sí, son muchos ¡Será por algo, ¿no? Es porque es un juego muy divertido Que trata de gestionar y administrar tu propio equipo de fútbol ¿Vale? En este juego, en Top Eleven Tú te vas a convertir en un manager Y vas a tener que crear de cero un equipo de fútbol Y llevarlo a la victoria en todos los títulos posibles Y para ello vas a tener que fichar jugadores en un mercado real Vas a tener que entrenarlos Ponerles distintos ejercicios para que mejoren sus estadísticas Vas a poder diseñar las estrategias y las formaciones Que van a tener, pues, tu plantilla en los distintos partidos a los que te enfrentes Y muchas más cosas Y es que en Top Eleven hay hasta 4 competiciones diferentes cada temporada En las cuales te vas a enfrentar con otros managers Y además, muy interesante, chicos Vas a poder jugar con tus amigos creando ligas y torneos amistosos En fin, chicos, tenéis el link de descarga en la descripción Os animo a probarlo que es gratis Yo, personalmente, lo llevo jugando desde antes que empezara en Youtube Y me encanta, a pesar de que odio el fútbol A ver, no pasa nada si morimos en estas pruebas del principio Esta parte de velocidad Lo importante es que el último en superar la prueba de las galletas Va a ser eliminado ¿El último? ¿En serio? Claro, es una carrera ¡Es una carrera! ¡Pero tampoco te vas a jugar el mondingas! ¡Y se va a volver! ¡Ay! ¡Ay! Hay que empujar a mondingas ¡Que no se mueve el mondingas! ¡Hay que empujar! ¡No! ¡Qué asco! ¡Ahora, ahora, ahora! ¡No, tú no pasas! ¡Repton! ¡Mirame! ¡Mirame! ¡Mirac! 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 ¡Ya no sé si es verde o roja! ¡Ay, ay! ¡Da igual, da igual! ¡Si también es visual! ¡No mires al frente! ¡Es mejor mirar las aspas! ¡Raptor, quítate de en medio, Raptor! ¡Te voy a jugar, mi imbécil! ¡Quítate de en medio, que no me dejes fall! ¡Oh, Mike! ¡Crack! ¡Que Mike iba ganando ahora! ¡Voy primero! ¡Voy primero! ¡Voy primero! ¡No! ¡Me lo paso! ¡Vale, vale! ¡A ver! ¡No es roja, no es roja! ¡Anda guacasitas! ¡Que tasquete! ¡Ay! ¡Ya está! ¡Me lo he pasado! ¡No! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Ya no me ayudes! ¡No! ¡Bisgraciado! ¡Logo! ¡Pero mira a la niña quién es! ¿Eh? ¡Esto no es una muñeca! ¡Esto no es una muñeca! ¡Mátalo! ¡Que no quiero que maten a nuestros compañeros! ¡A ti no! ¡A ti no! ¡A este! ¡Que no apunta! ¡A este! ¡No! ¡Cuidao! ¡Perdón! ¡Oye! ¡Mandango! Yo te he visto que has pasado luz roja, ¿eh? ¡No! ¡Mi coche! ¡Dios puto! ¡Qué tramposo! ¡Uy! ¡Gracias! ¡Me lo prestas! ¡Me lo tengo! ¡Me lo prestas! ¡Eh! ¡No me lo robes! ¡Me lo prestas! ¡He pasado! ¡He pasado! ¡Vale, vale, vale! ¡No os olvidéis! ¡No os olvidéis! ¡No os olvidéis! ¡Que el último que supere a prueba de galletas has eliminado! ¡Eh! ¡Joder! ¡Yo no quiero eliminarme! ¡No! ¡Con cuidado! ¡Eh! ¡Con la F puede volar! ¡Flipa! ¡No! 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 ¡No se apuntará Timba! ¡No! ¡Me cago en tu vida! ¡Pero se lo vale! ¡Timba eliminado! ¡Venga, va, Víctor! ¡Tenes que hacer nuestro mayor esfuerzo, eh! ¡Esta! ¡Es la prueba de la cuerda! ¡No! ¡Así no! ¡Al revés! ¡Al revés! ¡Tenemos que empujar al equipo contrario! ¿Vale? A ver... Lo tenemos... Lo tenemos hecho, Rato. El juez del juego limpio, Stimba. ¡Quítate! ¡Quítate! ¡Oye! ¡Quítate! ¡A ver! ¡Que se coloque! ¡Que se está colocando! ¡Que aún no he empezado! ¡Juez! ¡Juez! ¡Eso no vale! eso no vale me cago en todo tío me cago en todo a ver podemos organizarnos que nuestra vida está pendiente de esto luego podemos jugar a las canicas con la granada mira y cuando diga el juez tenemos que empujarnos cuando explote la granada está para antes no es que lo que es que los que tocan de estrategia equipo con esta es la la dejea lo recorre por el ojajaja la ojajaja un hábito ojajajaja el ojajaja ojajaja ha perdido que grande vale vale y ahora es la pospa cuidaos que si te lo canicas hay y lo canicas ojajaja pinta de la canicas toca la prueba de los cristales en serio Todos no puede ser es verdad vale por reviven todos que me confundió en reglas Vale ahora con la correcta si no hubiese sido por la correcta habría pasado Creía que era de broma Vale a ver el que llegue primero revive vamos a poner ese regla Hay un camino invisible encima del cristal oye pero que se la juegue a otro Yo voy yo voy yo voy yo me la he jugado yo Vale este es el bueno este es el bueno Este es el bueno este es el bueno Vale este no es el bueno Ese no es el bueno Este este y ahora este Ah ese no es el bueno que es ese Que se me esta cruzando el tramposo Pero pero y esto Ya no me acuerdo cual es el bueno por aqui no Ese este ese 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 No pero que no me atropelles Pero que tienes que ir en coche timba Ah vale pues espera un momento A ver que el que llegue el que llegue el que llegue primero de los eliminados Vuelve a resucitar No voy a ir en coche Que este no es Atras 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 Que no me he dado Que me ha obligado Que no me he dado cuenta Que te lleva la marcha transmetida Pero que haces raptor que no vale Aaaaah Iiiiii Vale cual cual por aqui por aqui No 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 En serio En serio es bueno Seis igual Pero que? Pero que? Pero raptor? 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 Que habrap asao? Rojo tío rojo deja de miriarla rojo Rojo Que no vale estar al alma rojo Es ese 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 no quiere ser eliminado Pero deja de ir delante, si se va a morir ahora Es verdad, es verdad, que alguien falla delante Que alguien falla delante Vale, que ha de ultimo, que ha de ultimo, venga Que soy cristal lobo, que soy cristal lobo Que soy cristal lobo Pasa, pasa, iba a decidir yo, es la decisión más importante de tu vida Esta es, esta es, toma, no, si no es Toma, me tramposo Yo creo que si es, Mondingas, por si acaso ve por ahí Si, a ver, que si, que soy cristal lobo Pero es Pero bueno, como te crees esa Si estabas roto el camino Vale, pues quien se ha salvado Vale, Mondongo, tristemente se ha muerto para siempre Yeeeeh Y Raptor, tu tambien Tu tambien, se salvabas el primero De los que llegasen Me cago en todo Que no se muere Vale chicos, pues empieza el juego del calamar Es como un sumo, el que echa a los demas Gana, vale Oye, pero una pregunta, una pregunta Es un sumo, pero de naranja o de limón Es de melocotón Empieza esto No, pero que pedo No, 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 no Uy, no, no, no Pero que, 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 que Por que he saltado a timba Pero por que vayáis a por mí los dos A que no son Porque, porque te he visto más débil No, 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 no Vale uno menos Se va, se va a quedar Víctor, 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 víctor Víctor, 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 víctor Ah No, 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 no Tengo más velocidad, tengo más velocidad Una canica, una canica Como que una canica No valen canicas No valen canicas El truco del marcha atrás, el truco del marcha atrás ¡Uy! ¡Cuidado, aquí está la carica! ¡Cuidado, cuidado, hacia atrás! ¡Son delmach! ¿Pero qué es esto? ¡Es la delmach! ¡A la delmach! ¡Pero aquí tiene un bazooka y son esas caricas! ¡Holo, holo, holo! ¿Qué, qué? ¿Tiene miedo? ¿Tiene miedo? ¡Que tiene un bazooka! ¡Que tiene un bazooka! Bueno, pues si no se vale, os pongo de estas, mira ¡Cuidado! Son adhesivas, bombas adhesivas, bombas adhesivas ¡Son T4! ¡Son T4, loco! ¡Pégate al T4! ¡Pégate al T4! ¡Que te va a ir bien, te va a ir bien! ¡Que te la pido! ¡Que te la pega! ¡Está llenando ese T4! ¡Está llenando ese T4! ¡Me la ha pegado! ¡Me la ha pegado! ¡Ahí está, está! ¡No! ¡No! ¡Explótalos! ¡Con la F, que está encima! ¡No! ¡Ey! ¡Tú, una porra! ¡No! ¡No! ¡Eso no vale! ¡A tu casa, chaval! ¡Y a ti también, eh! ¡A ti también, pringao! Bueno, chicos, parece que hay un justo ganador ¡El rey de los juegos del calamar! ¡Quiero 400 millones de wones! ¡Tiene que haber un ganador! ¡Sí! ¡Pues toma, wones! ¡Pues toma! ¡Pero! 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 ¡Que ya lo veo ya! ¡Chao! Música 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 Música